Ahora que está en un mundo digital, el video es súper clave. ¿Cómo enfocar el video a una estrategia digital? Pues lo vemos con un experto español, así que no se lo pueden perder, acompáñenme. Emprendedores en el mundo digital 532. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser un emprendedor que tiene una idea, ¿no es cierto? Y a través de esta idea, pues, se apasiona, le mete dinero, incluso inversión, alianzas estratégicas y después de todo, la consolida en un negocio, pues, próspero y sostenible en el tiempo. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos apoyando a los emprendedores con contenido diario sobre diferentes temas, emprendimiento, marketing, videos, ahora que vamos a hablar sobre los videos que son muy importantes y muchísimas cosas más. Este, pues, ahora también comentarles, y quería antes de comentarles, dedicar el podcast a todas aquellas personas que están en este apasionante mundo de crear videos y que, pues, al de inicio están en varias fases de que tienen miedo, las primeras grabaciones no salen bien y ahora también cuál es el software que necesito y aparte cómo incorporo los videos en las redes sociales, los pongo en las redes sociales, los pongo en YouTube o en mi propia página, muchas interrogantes al respecto y por eso hemos traído a un experto español que nos va a comentar estos temas, ¿no? Y también, también quería comentarles que, pues, la academia todavía sigue en este proceso de transformación y que estamos en un pre-lanzamiento, el cual para todas aquellas personas que quieran saber cómo vamos avanzando, les invito a que se suscriban al newsletter dentro de cateman.com slash newsletter, van a poder revisar todos los avances y recordar que, claro, con una membresía mensual van a poder acceder a todo el contenido. Así que va a estar estupendo, deben estar pendientes. Y ahora sí le doy la bienvenida a mi querido amigo francés, francés Barbero. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, muy bien, muy feliz y muy contento de estar aquí contigo. ¿Estás jugando un ratito? ¿Claro que sí? Sí, seguro que sí. También un gusto de verte, de poder saludarte. Te comentaba que yo te veía muy en paz, muy tranquilo, con un aura muy chévere y es justamente producto de estas merecidas vacaciones que te has pegado. Sí, que por eso vivimos, pienso, ¿no? ¿Para qué? Para disfrutar de un poco de la vida, comer bien, disfrutar de los espacios, de los sitios, de la gente, conocer gente, conocer espacios. Por supuesto, genial, genial. Relajarnos, pensar, compartir. Oye, este tema de reconectar también que viene muy bien, o sea, de desconectar, más bien dicho antes de reconectar, porque se te aclaran las ideas, ves nuevamente el rumbo de tu vida, cómo está y pues la replanteas o te enfocas más. Bueno, te vienen incluso muchas ideas. Es súper interesante hacer esto, ¿no? Y pues bueno, esto que también es recomendadísimo. Bueno, pero vamos a entrar, y antes de entrar en materia, más bien quisiera que te presentes quién es Francesc Barbero y a qué te dedicas. Siempre me presento igual. Me llamo Francesc Barbero, hago vídeos y en invierno llevo barba. Ahí hay gente que le saca mucho partido y ya se hace una gran idea y una gran pelota mental de quién soy y qué hago. Bueno, soy realizado de visual, hago vídeos para clientes, también tengo algunos vídeos para mí. Tengo dos podcasts y, bueno, hago un poco de todo un poquito, ¿no? En cuanto a los vídeos, pues no hacemos solo vídeos, ¿no? Como tal, ¿no? Porque también esto seguro que lo has dicho muchas veces, ¿no? Que es muy importante encontrar un nicho y dedicarte al nicho y enfocarte al nicho. Bueno, yo si me enfocase a un nicho solo me moriría, porque me aburriría. Me gusta hacer más cositas, ¿no? Hacer de todo, ¿no? Cuando dicen tú que eres cámara, editor, tal y cual, no, no, ya hago de todo un poquito, ¿no? Y es lo que me gusta y demás. Hacemos consultoría, asesoramiento, un poco, si depende de las necesidades del cliente, ofrecemos una cosa u otra. Claro, y esto es importante, ¿no? Adaptarse también a lo que te pide el cliente. Qué bueno, mi querido francés, ya saben del otro lado de las personas que nos escuchan que estamos hasta de una persona que tiene mucha experiencia en la parte de creación de vídeos y muchas experiencias más. Ya nos irás comentando también al final que nos digas de esto de los podcasts, cuáles son los dos podcasts que tienes para seguirte y todo. Estaría genial. Pero claro, vamos entrando en este apasionante mundo en el que vamos a hablar sobre el vídeo, ¿no es cierto? Y hay varias facetas o varios, ¿qué digamos, no? Más bien obstáculos que afrontan todos los emprendedores, aquellas personas que quieren lanzarse a hacer vídeos para su marca personal, para su empresa y que no saben por dónde arrancar, ¿no es cierto? No saben si deberían manejarlos ellos mismos, tomar vídeos de los productos, de los servicios como tal. Luego, ¿qué plataforma o qué programa son los que me vendrían bien a mí? Y luego, ¿dónde los coloco, no es cierto? Entonces, coméntanos un poquito, para aquellas personas que nos están escuchando, ¿qué deberíamos tomar en cuenta como tips muy prácticos a la hora de montar o de crear vídeos para nuestra empresa? Bien. Esa es una pregunta que no tiene respuesta. Pues, gracias, te explico. Dime, claro. Primero hay que ver qué tipo de vídeo queremos hacer, ¿no? Claro. Vamos a poner un ejemplo y vamos trabajando sobre un ejemplo. Seguro que sí, genial. Dime tú, vamos a poner un target, una persona. A ver, digamos a una empresa que tiene sus productos, por ahora, pues, pospandemia, muchas empresas, restaurantes han quebrado y están buscando la manera de reabrir. Aquí, por ejemplo, donde se transmite este podcast en Ecuador, muchos negocios en serio cerraron las puertas porque no había movimiento y les es muy difícil, ¿no? Entonces, buscaron la manera de hacerlo digital. Tienen sus platos, sus producciones, su menú. ¿Cómo lo llevan al mundo digital? Un restaurante, tal cual. Un restaurante, primero de todo, aquí sí que hay que trabajar un poco el nicho, un poco la marca personal, ¿no? Un poco el branding de ese restaurante porque, al final y al cabo, si tú haces bocadillos como en todos los lados, no te diferencias, eres igual que todos los demás, ¿no? Claro. Simplemente hay que hacer unos bocadillos especiales, diferentes. Vamos a poner, haces bocadillos de jamón. No sé en Ecuador si se come mucho jamón, ¿no? Sí. ¿No? Es diferente, pero tuve la oportunidad de probar algún jamón español, es muy diferente de los de acá, pero sí, también tenemos jamón. Vamos a poner bocadillos de pollo. Bueno, un restaurante que lo que hace es comida de pollo, lo que hacen, venden pollo, o sea, todo tipo de platos de pollo, ¿no? Ese sería la historia, ¿no? Un poquito lo que venderían. Y bien, vamos a poner que ese restaurante antes hacía un menú, que en persona allí sobre la mesa o un espectáculo, un show o lo que sea gastronómico, ya no pueden, ¿no? Y lo tienen que hacer online, ¿no? Y ofrecer más el servicio de que la gente lo venga a buscar para comer solo en su casa, o hacerle el servicio este de que les llegue a su casa, ¿no? Bueno, el tema es no empezar ahora porque estamos en confinamiento a hacer vídeo. Esto realmente es haberlo hecho ya con toda la trayectoria, ¿no? De siempre, ¿no? Porque el vídeo, al fin y al cabo, es contenido. Puede ser que va a tener una entrada a un blog, igual que unas fotos para Instagram o unas publicaciones para Facebook. Es contenido. Es contenido visual. Visual, claro. Entonces, ¿es la trayectoria que tenía que haber hecho este restaurante o que podía haber hecho este restaurante de pollo? Pues bien, yo voy dando ideas, pero podemos hacer mis cositas. Seguro que el chef, hay una persona, ¿no? Un encargado, una persona que es más carismático, ¿no? O que tiene más idea de todo el negocio o es la parte más visible, ¿no? Es el cocinero y es el que va a tomar nota. Aunque todo el mundo del restaurante tiene valor, ¿no? Dentro de ese... De este vídeo, ¿no? Donde iba a participar. El tema es que siempre va a haber una persona o dos personas que son como más fuertes, ¿no hay? Yo creo que esta persona, pues, una vez por semana o así, podría haber hecho hacer un pequeño vídeo, ¿vale? Por ejemplo, explicando productos de temporada que se pueden comer con el pollo y que ellos lo tienen. ¿Qué más cositas así de cada semana? Por ejemplo, no sé, allí en Ecuador se hace mucho el fútbol o se hacen espectáculos que la gente va al restaurante a verlos. Claro. Hacer un poco la agenda y explicarlo, ¿no? Y aparte seguir explicándolo y taparlo con imágenes del espectáculo que vayan a hacer. Si es un partido de fútbol o de lo que sea, ¿no? Pues ponen esas imágenes y demás. Otra cosa, enseñar plato por plato, ¿vale? Y ojo, cuando enseño plato por plato, no solo a veces he hecho el plato ponerlo en la mesa y enseñarlo. Eso está muy bien. Eso puedes hacer una foto y queda mucho mejor, ¿no? Porque al fin de la cabo, en vídeo, solo se va a ver un poco de humo por si está caliente, que sale y ya está. Un poco de vapor del plato y ya está. Claro. Explico más bien de cómo hacer el plato. Y aquí la gente dirá, guau, pero es que te van a robar la receta. Si yo ya sé hacer la receta, ¿por qué voy a ir ahí? No, porque al fin y al cabo siempre hay los secretos y la materia prima, ¿no? Y la historia de ir al restaurante a hacerlo, ¿no? Es explicarnos que si este pollo lo hacemos a la parrilla, explicar qué brasa vamos a utilizar para hacer ese pollo, ¿no? A la parrilla. Claro. Si utilizamos una salsa de tal, ¿no? Pues un poco cómo se hace, o los ingredientes de esa salsa, ¿no? Si hacemos una ensalada de pollo, el por qué no tiene un equilibrio, ¿no? De nutrientes esa ensalada, ¿no? Y cómo buscan el tema este. Fíjate si se pueden hacer vídeos de esto. Otro vídeo que puede funcionar muy bien, vídeos de humor. Un poco el cachondeo que puede haber en el restaurante, ¿no? Pues con el pollo y demás. Vamos a ponernos como que me inventa sin debo de pronto, ¿no? Una persona disfrazada de pollo que llega con el camión, ¿vale? Se baja y se mete a la cocina, ¿no? De que sea. Claro. No, buscarla un poquito así. O podría ser también dentro de este, perdóname que te interrumpa mi querido francés, ¿podría ser también estos los bloopers que lo llaman? Es decir, cuando tú estás y estás haciendo y te equivocaste o pues te caíste o... Alguna cosa como que chistosa que genera un ambiente de risa en los demás, pero que a veces pensamos que el vídeo tiene que ser como muy formal, todo muy... Bueno, también dependerá en dónde lo coloque, ¿no? Tal cual. No sé si va a parecido lo que me preguntas, pero el tema es que no tenemos que ser perfectos, ni mucho menos, ¿vale? Somos un negocio local. Si fuésemos McDonald's, McDonald's no puede hacer un vídeo así. Claro. No tiene que haber una productora detrás, una inversión, todo un storytelling y una historia, y hay una parfenal, y hay un gasto de dinero increíble, ¿no? Porque es McDonald's. Claro. Un restaurante de barrio, de ciudad, aunque sea una cadena de tres, cuatro, cinco restaurantes dentro de una ciudad, es un restaurante pequeño, familiar, ¿no? Entonces, esa proximidad vamos a vender mucho, ¿no? Y entonces, si esa persona que habla, no que va a hablar delante de cámara, se equivoca, o utiliza unas coletillas típicas de eh, o mmm, o vale, o mmm, todo esto no hace falta quitarlo. Eso es natural, es parte de él, es parte de su marca personal, es parte de esa proximidad, ¿vale? Entonces, no hace falta grandes medios, ni grandes guiones, ni hacerlo todo perfectamente perfecto, ¿no? Que sea un plano súper estático, moviéndose, ni nada. Todo esto, ¿cómo lo podríamos hacer? Con un móvil, básicamente. Un móvil, un micrófono mínimamente, para que se escuche bien, ¿no? Ya sea un micrófono en slap, así vamos a estar, por ejemplo, delante del cocinero, con la cámara mirando al cocinero, pues si vamos a hacer algo que se mueva, vamos a ponerle un pequeño micrófono ambiente al móvil, y con eso ya se... podríamos hacerlo, ¿vale? Estamos hablando de generar contenido, no como el vídeo, como el vídeo de promoción, que vamos a hacer uno y ya está, que aquí sí que tenemos que invertir a alguien que nos lo haga, ¿vale? Porque le vamos a meter dinero en publicidad, vamos a ponerlo como un vídeo de aterrizaje en la web, De landing page. A ese vídeo sí que lo tenemos que cuidar mucho más, pero el vídeo como tal, de creación de contenido, como el que está haciendo fotos para Instagram, como el que está haciendo de esto, tiene que ser vídeos rápidos y sencillos de hacer, ¿no? Con un móvil perfectamente lo podemos hacer. Claro. O sea, y bueno, hay diferentes instancias, ¿no? Y lo que tú has mencionado, que los vídeos no necesariamente tienen que ser perfectos, y que te ayuden justamente a generar cercanía de tu marca, marca personal, marca del restaurante, que estamos hablando en este particular, para conectar con el público y que te siga. Estos vídeos cortitos que pueden hacer desde la propia cámara, se los recomienda colocarlos, me imagino que en las redes sociales. ¿Dónde queramos? ¿Dónde queramos? ¿Dónde nos lo piden? ¿O dónde lo necesitemos? Ya. ¿Vale? Aquí quiero decir, de que, por ejemplo, el contenido que hemos dicho en los restaurantes, de las recetas, pues a lo mejor es interesante ponerlo en Facebook. ¿Vale? Porque podemos poner vídeos de más de un minuto. Claro. Y para Instagram, a lo mejor crear unos vídeos, en vez de tanto, 16 novenos tan apaisados, en pensarlos en hacer un formato más cuadrado, y hacer un vídeo más, menos de un minuto, en cuadrado para ahí. ¿Vale? Y otros vídeos que no vamos a editar nada, que vamos a hacer ahí súper automáticos, tal y cual, para historias de Instagram, o para los reels de Instagram. ¿Vale? Que ahí es más importante la idea y la ejecución que la parte técnica o el proceso de hacerlo. ¿Vale? Por supuesto. Tal cual. Ok. Ahora, si ya vamos a lanzar, como tú habías dicho, ya una campaña, queremos ya promocionar de manera ya más profesional nuestros productos, ya generamos una landing page y queremos, pues, que el vídeo que esté incrustado en esa landing page lleve o evoque justamente un profesionalismo de una empresa que realmente está ahí preocupada por dar lo mejor para su nicho de mercado. Ahí tú consideras que sí deberíamos ya pensar en alguien que nos ayude a esa edición mucho más perfecta que se necesitaría para esa landing page y también para las campañas o para los vídeos que van a estar enlazados en las campañas. Mira, te voy a hacer una pregunta yo que te vamos a responder aquí, ¿vale? Cuando tú tienes clientes y estás enfocado a tus clientes, ¿vas a hacer tu página web? A ver, como no te entendí la pregunta. Cuando tú tienes clientes que le estás haciendo todas las consultorías o esto, ¿tú vas a hacer su página web? ¿Verdad que no? Pues... ¿Es mejor que delegarla? Claro, claro. Depende también las fortalezas que tenga el cliente y las personas que tenga, ¿no? Sí. Pero voy a volver, ¿no? En el tema del restaurante. Un restaurante sabe hacer comida y grabar puede saber lo justo de grabar. Pues si tiene que estar la última de vídeo e invertir en material de vídeo y demás, no le sale a cuenta realmente. Claro, claro. Donde quiere llegar un poco es aquí, ¿no? En que cada uno es fuerte en sus fortalezas. Así es. Yo sé hacer páginas web, pero yo no vendo páginas web. Hago mis páginas web para mí, para mis cosas y demás, ¿no? Claro, claro. Si tuviese que aprender, y de hecho las páginas web que son más potentes, yo las delego, porque yo el coste de oportunidad de aprender a hacerlas es mucho más elevado que lo que voy a ganar yo haciendo vídeos. Por supuesto. Entonces, si queremos hacer un vídeo profesional y demás, o sea, ojo, o sea, hago un paso para atrás. Empezamos a hacer nuestros vídeos con nuestro teléfono. Si tenemos una cámara de fotos reflex, la utilizamos, aprendemos a utilizarlo. ¿Para qué? Para tener criterio de lo que queremos y lo que sabemos. ¿Vale? Si nosotros vamos a hacer una página web con Wordpress, cuando nos vengan que nos lo van a hacer con Wix, le diremos, no, 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 Wix no, yo sé de qué va esto, ¿no? Por decirte. Por supuesto. O sea, saber lo mínimo necesario para delegar, dices tú, ¿no es cierto? Porque no es mi fortaleza, pero debo tener como que los conocimientos básicos para saber qué pedir, ¿no es cierto? Sí. Ahora, para la hora de hablar con el proveedor de este de decirle qué quieres, ¿no? Porque si no va a ir perdido, ¿no? Claro. Tengo clientes, tengo un ejemplo, tengo clientes, ¿no? Que hay más trabajo, hay de consultoría, asesoramiento y de reventar la cabeza de preguntas que se va a dormir y se queda ahí, guau, es que puedo hacer, puedo hacer, puedo hacer, puedo hacer, porque no sabe ni lo que quiere, ¿sabes? La noche que quiere vídeos, pero no sabe ni lo que quiere, ¿sabes? Claro, pasa eso, sí. Hay que pensar bien bien el objetivo que queremos conseguir con él y demás. También tenemos nuestro público y esto. Entonces, hay que pensar algo que le he dicho que me venían, guau, es que tengo dinero, tal y cual, quiero invertir en vídeos porque ¿qué hace un canal de YouTube? ¿Para qué? Te sirve el canal de YouTube y realmente tienes algo que aportar en YouTube. ¿Qué buscas en YouTube? El crecimiento de ese orgánico, natural. No es fácil, es complicado. Sí. Y luego vas a tener, a posicionarte a nivel online, tú, como puedes trabajar online, puede tener sentido, pero tú a nivel local, no tiene sentido, ¿no? Porque estás enseñando cosas que no. ¿Qué te gusta hacer YouTube y demás si quieres invertir? Para adelante. Al final, por ejemplo, este cliente, un cliente especial, al final lo que hicimos fue cápsulas para Instagram, donde cada día hacíamos un contenido en Instagram. Porque tenía ya 5.000 seguidores y ya tiene 25.000 seguidores. Y ahí es donde le iba, le funcionaba. En Facebook, le estuvimos probando también de aprovechar ese contenido y ponerlo en Facebook y no le funcionaba. El tema que esos vídeos cortitos de un minuto, de menos de un minuto, que poníamos en Instagram, en YouTube no funcionan, no le llevan para nada, ¿no? Entonces, lo que dijimos es, oye, ¿para qué vamos a hacer más de esto? Creamos contenidos nuevos, le dimos un poco la vuelta, probamos cosas que no funcionaron, probamos otras que fueron un éxito, nos quedamos con el éxito y seguimos trabajando sobre ahí, qué interesante también, mi querido francés, perdona que te corte con lo que nos comentas, ¿no? Y esto aplica en todo, ¿no? Cada persona o cada empresa, cada grupo debería probar un poco, ¿no? Saber un poco, moñarle un poquito de qué trata, ir probando y en base a lo que te va funcionando, pues, ahí sí montarle, ¿no? Pues, porque va a ser un mundo diferente hacer unos videos pequeños para Instagram que hacer unos videos de pronto más grandes para YouTube y otros para Facebook, ¿no es cierto? Ahora, sí que es importante y voy a cambiar un poco la pregunta, sí que es importante y sabemos, yo como consultora también lo digo, que tener una página web es súper importante, ¿qué les dirías a aquellas personas que ya han potenciado su página web, que quieren colgar sus videos, obviamente, ¿dónde lo deberían? hacer, hay varias, YouTube es la primera, pero hay algunas otras opciones donde podríamos colgar de manera gratuita esos videos y es una y otra, cuando ya tenemos videos que ya son pagados, ¿cuál es la plataforma que tú recomendarías? ¿Pagado? Sí. Otra vez, parece que se nos fue francés. Dale. Bien, el tema es, hemos hecho videos, los podemos subir en YouTube, en Vimeo, en plataformas, para una web, lo que es, un poco estas plataformas da entre comillas de igual en cuál, ¿no? Más que en la que se nos adapta a nosotros. Lo que sí tenemos que evitar es de subir este video en el hosting, porque por mucho que comprimamos el video tal y cual, va a gastar mucho ancho de banda, ¿no? del hosting y aparte, a la gente a la hora de cargar la web le va a costar mucho, ¿no? YouTube, lo bueno que tiene es el tema SEO, que se posiciona orgánicamente, YouTube es Google y si trabajamos bien el título, la descripción y demás, la gente cuando busque en Google le pasará nuestro video, ¿vale? Ya sea el video de la landing page o lo que sea. Vimeo, lo bueno que tiene es que tiene un poco más de calidad y que vamos a trabajar el branding, ¿no? A la hora de que queremos este video, en vez de hacerlo, podemos amagar la información, por ejemplo, de Vimeo, etcétera. Vamos a hacer tamaños del video, etcétera. Como estas hay más, hay muchas. Yo casi me quedaría con Vimeo. Estas serían como las más importantes, ¿no? Me quedaría con YouTube y con Vimeo. Y ahora dices, ¿no? Cuando cobramos por nuestros videos, bien, cuando nos pagan, ¿no? Entiendo, o sea, porque aquí tengo una pregunta, ¿nos pagan porque nos han comprado un video o porque estamos en una plataforma que pone publicidad y nos paga? Ok. Entonces, ah, bueno, más bien la idea sería, para un emprendedor que quiere promocionar, o sea, que quiere contratar los servicios del video, tú que estás del otro lado, ¿qué es lo que debería solicitar y más o menos cuáles serían los presupuestos? Para, a ver, claro, aquí lo primero es o tener la idea clara o hacer una reunión para definir bien lo que necesitar. Obviamente, claro, claro. Pero di tú, videos pequeños, a ver, vamos a ver, yo quiero, no manejo muy bien, o manejo los videos de la cámara, pues ya como sea, yo me arreglo. De hecho, cada cual, cada vez las personas tienen más manejo a estos, incluso plataformas, programas que son gratuitos, ¿no? Pero di tú, ¿sabes qué? Yo ya quiero un video más profesional, donde tú vengas con una buena cámara, una buena luz, captures y con tu visión de cómo armar un buen video, ¿de cuánto? Bueno, te estoy diciendo que esto también sería como una pregunta un poco compleja porque dependerá, pero di tú un video de un minuto, de unos, ¿cómo se debería, la persona que está al otro lado debería entender, que es lo que decíamos, debería entender para solicitarle algo a la persona que está haciendo el video? Claro. Ahora te voy a responder de otra cosa. Yo, como herramienta, como herramienta de que tú me pasas un guión y todo, yo voy a grabar y te lo dito con un guión ya hecho, ¿no? es más barato porque al fin y al cabo soy una herramienta. Bien. Yo, como creativo, soy mucho más. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una reunión, vamos a escribir el guión, vamos a definir bien, vamos a buscar todas las localizaciones, lo vamos a pensar bien, lo vamos a ejecutar, lo vamos a editar y de ahí vamos a hacer diferentes contenidos, ¿no? Vamos a aprovechar el máximo ese video, ¿no? Para hacer más. Como herramienta de precios, no sé a cuánto está, no sé si estáis con pesos peruanos. Dólares. Dólares ecuatorianos, perdón. Sí. No sé el cambio a euros cuánto sería, pero aquí en España yo... Es uno con algo, 1.3 creo, no estoy muy clara. Bueno, dilo en euros, pues acá la gente hará la conversión, ¿no? Es muy, 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 muy variable, ¿no? Pero yo creo que, o sea, yo el video más low cost que pueda hacer para una persona tal y cual me quedaría sobre unos 500 y 100 euros, lo más low cost. Aquí ya subiendo. Nada más, depende de la complejidad que tenga, de materiales, del tiempo de hacer el guión y la cantidad de contenidos que tengan que hacer. Claro. Es muy, muy, muy variable, es muy, muy de esto. Depende, claro. Sí, vamos a ponernos en Ecuador de las universidades, hay gente que está estudiando, hay gente que de esto. Si nosotros ya hemos empezado a hacer nuestros contenidos, nosotros sabemos de qué queremos hacer el video, podemos avanzar todo ese trabajo y contratar a ese profesional medio herramienta, medio creativo, ¿no? De, oye, tengo la idea, quiero hacer esto, acabamelo de pulir tú y ejecútalo. ¿Vale? Un poco de lo que queremos saber, tener conocimiento de lo que queremos hacer. Pues si no tenemos conocimientos de nada, te vendrá cualquiera y te va a decir dos mil dólares, ¿no? O lo que sea, y a lo mejor vale quinientos, pero como tú no sabes, ¿no? Por supuesto. Por eso es importante tener. Online. Claro. Oye, mi querido Frances, y ya para ir terminando, siempre se necesita entre tanto contenido, tanto visual, tanto de imágenes, de texto, capturar esa primera impresión de la persona que nos está viendo. ¿Cómo conseguir esto, algún tip para que en los videos que hagamos sean propios o que solicitemos a alguien, capturar la atención del escucho? ¿Hay algún mecanismo, algún tip o esto necesariamente depende igual del tipo de nicho? Mira, hay un tema que me encanta que es que hay contenido que a ti no te gusta para nada, que es denso y malo y hay gente que le enamora y se lo tragan de principio al final y lo ven 40 veces. Ya, qué pena. Claro. Entonces, hay mil cositas, ¿no? De hacer vídeos más picados, el ir rompiendo el ritmo para darle dinamismo si queremos llegar a más gente. Claro. Pero habrá gente, que habrá teniendo esta entrevista y se la va a escuchar de principio al final, a lo mejor la he escuchado dos veces. Y habrá otro que diga, a mí es que el vídeo no me interesa y no lo va a escuchar de ninguna manera. ¿Vale? Entonces, como consejos así, no sabría decirte, casi, o sea, lo que podría decir como consejos así de esto es no hagamos planos muy largos, ¿no? Si vamos a poner un título de lo que sea, con dos segundos el tiempo de leer ese título tenemos más que suficiente. Evitar todos los silencios, ¿no? Y momentos. Evitar las repeticiones porque a veces explicamos una cosa, si no es formación como tal. Si yo te he explicado esto y ya lo has entendido, no te lo tengo por qué repetir. Te lo repetiré en casa de formación y no te voy a repetir las palabras exactas, te voy a repetir con unos sinónimos para poderlo entender de otra manera. Genial. Básicamente lo que diría son vídeos cortitos, ¿vale? Cuanto más cortitos y cañeros sean, mejor. Esto al fin y al cabo hace que la gente se lo tenga hasta el final, ¿no? Y lo pueda ver. Y el contenido largo funciona así, para gente que le interesa, de verdad, funciona. Ahora mismo me estaba lloviendo, bueno, lo que tengo que ver esta noche porque digo, será cortito, serán 20 minutos o así, y son dos horas. Son un vídeo de dos horas de una persona que explica cómo técnicamente está solucionando un tema de stringing con el tema de confinamiento, ¿no? Que esto lo he hecho yo para mí, ¿no? También para algo en los temas de stringing y demás. Pero son dos horas de algo muy denso, muy, muy, muy denso, hablando de cosas muy técnicas. Es que es muy nicho. Claro. Pues yo me lo voy a atacar entero. Es más, te lo digo que lo voy a ver dos o tres veces porque seguro que explica cosas secretas y cosas muy técnicas que me interesa verlo. Que te interesa ver. Claro, qué genial. Bueno, mi querido francés, en honor al tiempo, estamos terminando nuevamente de darte las gracias y claro, tomar en cuenta que si bien es cierto es importante capturar la atención, pero aquí francés nos ha dado algunos tips muy importantes para no aburrir, que es lo peor que podríamos hacer con nuestro vídeo, no aburrir con los vídeos. Mi querido francés, ¿dónde te podemos encontrar? Tienes dos maravillosos podcasts, explicas mucho sobre hacer vídeo y mucha gente que querrá aprender justamente para mejorar sus vídeos en sus empresas. Pues mira, en mi página web francescbarbero.com ahí me podéis encontrar, tenéis un fórmula de contacto y demás y aparte es que en breve lanzaré un curso gratuito de iniciación al vídeo, ¿vale? Genial. Es un curso gratuito. ¿Y eso dónde? ¿En tu página web? En mi página web francescbarbero.com Listo. No voy a andar con rodeos a nadie, es un link magnet, no hay más. Lo que quiero es vuestro correo para luego escribiros y deciros cosas, pero va a ser un curso que para iniciarse en el vídeo está muy bien. Genial. Y luego venderé cursos y demás, pues si te interesa los compras y si no, con esa base tienes suficiente. Luego me van a encontrar también en Instagram como frunkins en el podcast de haciendovideos.com y otro podcast se llama instructoresonline.es donde en Haciendo Vídeos hablamos de vídeo y en Instructores Online hablamos sobre el tema de la formación online desde el punto del instructor, desde el punto del formador, de la persona que da las clases. Genial, nos vamos a apuntar, te voy a pedir mi querido francés que me mandes los enlaces todo para que queden las notas del programa y pues nuevamente agradecerte, ya saben, quien quiera aprender más sobre cómo hacer vídeos, cómo montarlos y todo el mundo porque es todo un mundo y dependerá del contexto que necesites, pues ahí está francés un experto del otro lado que va, que pues les va a brindar muchísimo contenido gratuito y algún curso que seguramente va a venir muy bien para personalizar, para mejorar esos vídeos. Y pues gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube, por suscribirse al newsletter, ya saben, dentro de cateman.com slash newsletter y pues por estar ahí. Gracias nuevamente mi querido francés y pues se les agradece, estamos un martes maravilloso, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio de marketing y ventas. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Chao mi querido francés. Chao. Muy bien, gracias. Chao. 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 Chao.